Las polémicas en Masterchef México no paran, ahora Janine expuso un fraude en el reto de navidad. El comienzo de esta temporada ha sido polémica pues se filtró la supuesta ganadora de la competencia. Luego de esta filtración han pasado muchas cosas que han puesto en duda la veracidad del reality. Por ejemplo, el capítulo de navidad causó polémica por lo que le hicieron a Meche. Era el reto de parejas, competirían entre ellos y así arrancaba el reto antes del duelo de eliminación de navidad. A Meche le tocó competir contra Osvaldo, quien tenía planeado hacer una tarta de tamarindo. Por razones del destino, la tarta no le salió y Meche le dio una idea. Para rescatar su platillo sugirió que el compañero usara una manzana y la cubriera de tamarindo. Así lo hizo Osvaldo, mientras la cocina de Masterchef y todo México lo veía. Parecía que ya sabíamos quién saldría sendenciado esa noche. Sin embargo, no todo estaba escrito. Meche presentó un gran plato digno de la cocina más famosa de México, pero parece que no sería competencia para la manzana de tamarindo de Osvaldo. Meche se fue al reto de eliminación y las redes sociales explotaron con semejante fraude a la participante. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente fue un fraude? Y antes de acabar el año, el chef Fernando Estobel enseñó a los participantes a preparar un consomé royal sin carne. El chef Fernando explicó que el objetivo era hacer un consomé sin nada de grasa y quitar todas las impurezas. El chef explicó que esta receta fue creada para celebrar a la reina de Francia, María Antonieta. También dijo que el consomé royal clásico lleva carne, pero él quería hacer un caldo como si fuera una bolsita de té. Para ello, poner una proteína sin nada de grasa. El chef Fernando mostró a los participantes cómo preparar el consomé royal con temática buscosa. Estobel es uno de los pocos chefs mexicanos y del mundo que han cocinado en más de una ocasión para la reina Isabel II de Inglaterra. Y no solamente para ella. En la lista de sus comensales distinguidos también están el príncipe William, Harry, David, Victoria Benham, jefes de estado como John Mayer, Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron. Y famosos como Bono, Steven Spielberg, el cantante Paul Jung, quien es su amigo, y Andrew Lloyd Webber. Si quieres conocer la receta del consomé royal, visita gluk.mx y ahí la encontrarás. Si te animas a hacer esta receta, comparte con nosotros tu platillo en la cajita de comentarios. Dejemos la cocina y las polémicas a un lado y hablemos de algo más agradable, pues ahora la chef Betty Vásquez nos ha sorprendido con unos pasitos de baile para un video en TikTok. Anteriormente ya lo había hecho, pero no importa cuántas veces lo haga, siempre será muy divertido verla moverse al ritmo de la música. Así convencieron a la chef Betty de bailar para las redes sociales de Masterchef México. Fue Alana Literas quien se encargó de convencer a la chef para hacer un video juntas para TikTok. Su baile dividió opiniones en la sección de comentarios, pues había algunos que sí les gustó el baile que hicieron ambas. Por otro lado, había otros que les pareció ridículo y un poco innecesario este TikTok. ¿A ti qué te parece? ¿Ridículo o divertido? Déjamelo saber aquí abajo. ¿Quién será el eliminado de esta semana? En los avances del siguiente episodio de Masterchef, se revelaron algunos avances del próximo episodio donde conoceremos al siguiente eliminado. En el video se ven algunas de las dificultades que los integrantes del programa deben enfrentar. Los participantes deben realizar pan, sin embargo a Herubiel no le fue nada bien, pues se le quemó el pan. Además, en los avances se ve que los jueces no están muy de acuerdo con los platillos de Herubiel. Me dio muchísimo coraje porque esta es una falta de respeto total, reveló el juez invitado a la cocina de Masterchef, Fernando Estobel. Además, Adriana menciona que uno de sus compañeros juega un poco sucio, el cual podría ser Ronaldo. ¿Qué te parece? ¿Será cierto? Por su parte, Saline menciona que el reto en esta ocasión estuvo muy complicado, por lo que esto podría hacernos creer que no le fue tan bien como esperábamos. En este décimo episodio solo quedan 12 concursantes y finalmente veremos a un nuevo eliminado que podría ser Herubiel. Recuerda que puedes ver el próximo capítulo cada viernes en punto de las 7.30 horas. Y amigos de Gluck, esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales. Si quieres seguir toda la cobertura de Masterchef México, no olvides entrar a www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.